Santiago, ya llegué. Ya llegué a uno de mis favoritos países del mundo. Llegamos. Dos noches. Amor, familia y rumbia. Me encantó. La primera fiesta que no usamos pantallas. Cuarenta. Cuarenta, mira. Dos noches, el 7 y el 8, vamos a explotar. Gordo manía. La primera fiesta que no usamos pantallas. La primera fiesta que no usamos pantallas. La primera fiesta que no usamos pantallas. La segunda 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 fiesta que no usamos pantallas. O tema es alto que no usamos pantallas.